Me recuperé este video aquí que me pasaron de la droga que agarraron la semana pasada allá en Ansuátric en unos, que yo la dije ahí, en unos, ¿cómo se llama? transformadores aquí iba en esta camioneta el perro que estaba ahí, mételo el perro se volvió loco cuando vio eso se volvió, el perro creo que se llama Tom fíjate ese es Tom, ¿verdad? y le bajaron el material, dale para el carro no un campeón, ¿vale? y para no, pasa la camioneta, no, que somos, vamos a llevar ahí va un funcionario ahí, vamos a llevar estos transformadores para no sé qué, párese ahí porque Tom es Tom, pues Tom es el jefe y lo bajaron, camioneta, no, no es la camioneta eran los transformadores, ¿ve? con soplete, aquí está, ve y el perro fue capaz de oler eso está, metió con soplete adentro pero por aquí no van a pasar, ¿no señor? Númeras, ¿leales? siempre traidores nunca